Traigo la voz del viento Queriendo repartir El grito arisco de agosto sin verdor Sobre mi pueblo gris El grito arisco de agosto sin verdor Sobre mi pueblo gris Pumahuacá es cierta La tarde de caer De cerro en cerro el cielo es un azul Y en el cardón la flor De cerro en cerro el cielo es un azul Y en el cardón la flor Que nunca muera en tus calles el color De la que da al vibrar Y sea gigante en el sol Que brilla más y más Las calles que te habitan Lloran en soledad Cuando la noche tranquila llega al fin Me quiere consolar Cuando la noche tranquila llega al fin Me quiere consolar Que en cada esquina Llorando hasta acá Se perfila un rumor Misterio puro del aire del lugar Con calidez de mar Misterio puro del aire del lugar Con calidez de mar Que nunca muera en tus calles Es el dolor Es el dolor De la que da al vibrar Y sea gigante en el sol Que brilla más y más Y sea gigante en el sol Que brilla más y más Que brilla más y más Llorando hasta acá Llorando hasta acá ¡Gracias! 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 Tu piel color noche bautiza Negrita vasija de dos Es tinto beber tu sonrisa Distinto es beber tu sabor Es tinto beber tu sonrisa negrita Y aguado escuchar tu canción El Guaira me encuentra peinando Palabras que expliqué en tu adiós No quiero doblarme ante el viento Que hoy sopleo y busco otro sol Me voy exiliando colores De noche, de enero, de dos Blanquita la vereda Pisadas que se quiebran Resbalando en mis cuerdas tu canción Blanquita tu presencia Sentí la transparencia Que agita tu golpeado corazón Blandita transparencia Blandita transparencia Blandita transparencia Amor en tu dolencia Me abrazas Y no sangre el día pasó No quiero No quiero No quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Estirando mi pescuezo sin esperanza ninguna Chacarera, chacarera, chacarera singular Te opinaron más de 30, dicen que soy regular Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón y brillas como el sol y cantas como el mar Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón y brillas como el sol y cantas como el mar Canta como el viento, peinador de trigo Canta como el río, canta pueblo mío Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón y brillas como el sol Y cantas como el mar Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón y brillas como el sol y cantas como el mar Canta por las voces de los que soñaron Canta por las bocas de los que lloraron Canta Dame tu esperanza América India Dame tu sonrisa América negra Dame tu poema América nueva América nueva América nueva Sube, 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 sube bandera del amor Pequeño corazón y brillas como el sol y cantas como el mar Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón y brillas como el sol y cantas como el mar Canta por los bellos días que se han ido Canta por los bellos días que se han ido Canta buen amigo Canta 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 Música El condor agita sus alas tenas Al Chani ha llegado el grito de guerra El valle ha perdido la calma y la paz Al Chani ha llegado el grito de guerra El valle ha perdido la calma y la paz Allá van jujeños cortando quebradas El cielo enlutado los mira marchar La tierra está yerma, el godo ha llegado La caja penada dejó de tocar La tierra está yerma, el godo ha llegado La caja penada dejó de tocar Mis versos te evocan, centauros jujeños Tus hijos recuerdan que en prueba de amor Llegaste con sangre, mi tierra norteña Latiendo machetes al son del tambor Llegaste con sangre, mi tierra norteña Latiendo machetes al son del tambor Siguiendo a Belgrano cruzaron el Zabla El fuerte de Cobos, cabeza de Huey Y allí en un recodo del triste camino Por nuestra bandera juraron morir Y allí en un recodo del triste camino Por nuestra bandera juraron morir Las recuas de Mula sacan los versos De alguna vaguala robada al Cacuy Que de pena ni dan esos pechos tristes Que solo y lejanos se ha quedado Jujujuy Mis versos te evocan, centauros jujeños Tus hijos recuerdan que en prueba de amor Llegaste con sangre, mi tierra norteña Latiendo machetes al son del tambor Llegaste con sangre, mi tierra norteña Latiendo machetes al son del tambor Entre el malон.. Llegaste con sangre, mi tierra norteña Aquí en mis cerros viajan las nubes Van destiniendo cielos azules Y mi caballo sube que sube Por las alturas vengo cantando Con las que al viento le voy dejando Y mi esperanza sube que sube Hay carnaval de los carnavales Cura mi pena, quita mis males Pon el sarcillo a mi corazón Hay carnaval de los carnavales Cura mi pena, quita mis males Pon el sarcillo a mi corazón Sube que sube Cura mi pena, quita mis males Por los senderos andan mis penas Por los ojitos de mi morena Y sus recuerdos sube que sube En la montaña me vuelvo sombra En la montaña me vuelvo sombra Sube que sube que sube Carnaval de los carnavales Ay carnaval de los carnavales Cura mi pena, quita mis males Cura mi pena, quita mis males Pon el sarcillo a mi corazón Carnaval de los carnaval de los carnavales Cura mi pena, quita mis males Cura mi pena, quita mis males Cura mi pena, quita mis males Pon el sarcillo a mi corazón Sube que sube Cura mi pena, quita mis males Música Lejos la tarde moría Y yo por tu ausencia moría también ¿Cómo no voy a morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol? ¿Cómo no voy a morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol? ¿Sabes, muchacha, que aquí La tristeza es la misma que contigo va? Por ese valle que a la soledad Me destina sin saber amar Por ese valle que a la soledad Me destina sin saber amar Te muero lejos de ti, amor Nunca sabrás, no lo sabrás Cuántos lloré pero cuánto te amé Aunque sé que no supe amar Y mi destino es morir sin tu amor ¿Cómo mueren las tardes sin sol? Cada distancia que nace Muere la alegría y llega el dolor Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Por eso es triste dejar Lo que un día empezamos Con tanta ilusión Nunca quisiera que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Nunca quisiera que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Me muero lejos de ti, amor Nunca sabrás, no lo sabrás Cuántos lloré pero cuánto te amé Aunque sé que no supe amar Y mi destino es morir sin tu amor Como mueren las tardes sin sol Como mueren las tardes sin sol La zambita que te canto Morena de purma marca Cuando te aroma la boca Todito el aire huele a manzana Cuando te aroma la boca Todito el aire huele a manzana Se va en un santón 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 Que da tu hueso al que pasa Y te besa la cintura Como los vientos De la quebrada Y te besa la cintura Como los vientos De la quebrada Que solo estoy En purma marca morena Por el cerro colorado Está sangrando Largo mi pena Por el cerro colorado Está sangrando mi pena Te miré a andar Distraída Por durazneros floridos Y te acaricia el cabello Bajo los sauces Oyendo el río Y te acaricia el cabello Bajo los sauces Oyendo el río Y te acaricia el cabello Y por las noches Mi santa Sobre tu pueblo dormido Se acompaña con la luna Vela tu sueño Junto al camino Se acompaña con la luna Vela tu sueño Junto al camino Que solo estoy En purma marca morena Por el cerro colorado Está sangrando Está sangrando Largo mi pena Por el cerro colorado Está sangrando Mi pena ¿Cómo puede permitirse el hombre Andar por esta tierra Andar por esta tierra Sin cuidar de las heridas Que golpean en su piel ¿Cómo puedes caminar Desnudo por la indiferencia Sin un rezo que sostenga Tus anhelos viejos ¿Quién te cuida las espaldas También vas con esa misma sensación De soledad? ¿Cómo, cómo puede haber Aves arrastrándose? No, no puedo ni pensar De que te sobra el corazón Si no habrá otra oportunidad Si no habrá otra oportunidad Como, cómo puedes compartir Conmigo tantas amarguras No hay una senda segura Que se quede en tu vivir ¿Cómo puedes caminar Conmigo y no tomar mi mano Sin robarme un beso lento Que se quede en ti Y más, ¿quién te quitará la piel Sin lástima En esta tierra ¿Quién por caridad? ¿Cómo, cómo puede haber Almas sin poder nacer Tienen tanto que aprender Tienen tanto que aprender Más que pensar en destruir Las cosas que no tienen fin Tienen pájaros y mar Para volar en libertad Rezar a un Dios Y despertar Y despertar Y despertar En las noches de carnavales yo la conocí Cuando bailando un taquirari me dijo que sí Cuando la luna se miraba sobre el piraí Se encendieron tus mejillas color carmesí Se apagaron los rumores del baile al salir La luna no se miraba sobre el piraí Cuando me distes amores, amores te di De tus labios como rosa se escucha un gemí Pedacito de cielo, no me hagas sufrir No quisiera que nunca te olvides de mí Cuando yo me encuentre solo llorando a un sentir Bailaré los carnavales solo para ti A ver Emilito, déjalo un toque de piano ¿Sabe tocar ese che? Parece que sí Esa percusión, amigo, qué lindo Vamos galleguito, con fuerza Así Para las chicas de 70 Para las viejas de 20 No había sido tan niña, che Tu numisita linda que tienes ojos de guapurú Dame el encanto amado de tu boquita de achachairú No ves que estoy sufriendo nostalgias locas Por tu querer No ves que estoy muriendo de tanta angustia por ti mujer Y verás que lindo es Amarse con emoción Mi amor te lo daré Con un humi con todo el corazón Y verás que lindo es Amarse con emoción Mi amor te lo daré Con un humi con todo el corazón Escúchame Mi voz de amor Es el dolor Que traigo en mi canción Escúchame 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 Mi voz de amor Es el dolor Que traigo en mi canción Vamos con el Tachirari Que se van terminando las partes Esto recién empieza Raúl A ver, apretadito ¡Ven arriba, Fede! El caminito de la luna Fue confidente de mi penar Azules noches serenas Juntos nos vieron pasar Azules noches serenas Juntos nos vieron pasar En una playa del Arenal Tu risa clara y un suspirar Morena, camba, cruceña Yo no te puedo olvidar Morena, camba, cruceña Yo no te puedo olvidar Vino a letear mi corazón El canto del guajojo Quiso anidar y se alejó Morena de la Rosal Siempre serás tú mi vida Claro, camino de luna Y oye mi dulce cantar Morena de Santa Cruz Que orienta la luz de amor tropical Amor es de una ilusión Amor es de una ilusión Que va repitiendo como el guajocón 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 Que va repitiendo como el guajocón